¡Suscríbete al canal! La nómina del superconcierto tendrá además al Binomio de Oro y al Grupo Nietzsche. Según los expertos en materia musical, estos artistas son los más taquilleros del momento, según los géneros preferidos por los caleños. Se espera entonces que con estas grandes estrellas se retome la fecha del superconcierto como parte fundamental de las actividades de la Feria de Cali. ¡Gracias!